Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz Y bueno, me vi hace poco esta película La crónica francesa, la última película Dirigida y escrita por Paul Perdón, iba a decir Paul W. W. Anderson No, no, Wes Anderson Es que claro, son muy parecidos Por Wes Anderson Era una película que se iba a estrenar el año pasado Pero no se pudo estrenar Porque pandemia O sea, la historia de amor no correspondido Y bueno, muchos fans de Paul Iba a volver a decirlo De Wes Anderson estábamos Con muchas ganas de ver lo próximo De Wes Anderson Antes que nada deciros que si no conocéis a Wes Anderson Es un director de cine independiente Que muchos estudios conocidos Saben que mueve muchas masas Y es siempre la Fox Quien produce sus películas No todas, pero casi siempre es Fox Y bueno, tiene películas como El grano del Budapest, Moonrise Kingdom Viaje a Dangerine Academia Rasmor Y me voy a dejar alguna Y me va a dar mucha rabia Pero bueno Ah sí, el fantástico Mr. Fox Y la de los perros Ah, mierda Lo tengo por aquí el Blu-ray Fox, 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 Fox Aquí está La isla de los perros Ah, ya está Es un cineasta Que a mí me ha sorprendido siempre La estética De sus películas O sea La dirección artística Y Y cómo Planifica Sus planos Es muy Kubrick Porque a Kubrick También le gustaba mucho Lo de Que los planos siempre estuvieran Centrados Con punto de fuga O sea No es ninguna novedad Eso lo hacía muchísimo Kubrick Aunque Kubrick era Al puto milímetro exacto Y tropecientas mil tomas Hasta que saliese bien Wes Anderson Espero Que no lo haga así Porque No, creo que no lo haga así Porque es que si no Nadie del reparto suyo Querría volver a trabajar con él La verdad Y bueno Esta película Como ya he dicho La esperábamos muchos Y la pude ver hace poco En el cine Con mi amigo Alberto ¿Qué tal? Y Y de hecho nos sorprendimos Porque dijimos Hostia Está desapareciendo de muchos cines ¿Qué coño está pasando? Y cuando la vimos fue como Ahora entiendo por qué Mierda Mierda O sea Ha habido pelis de Wes Anderson Que no me han gustado tanto Por ejemplo Academia Rasmus Me pareció un poco más aburrida Y de hecho Si la comparas con las que hace ahora Pues no tiene la misma estética No es tan Wes Andersoniana Y Viaje a Dangerine También me aburrió un poquito El resto me han gustado bastante Pero es que esta en concreto A ver Es una peli de episodios ¿Vale? Relacionado todo Con este Con este periódico Que es la O Gaceta No sé lo que es exactamente Con esta Crónica francesa Y bueno Son tres historietas En las que están protagonizadas Por tres de sus escritores Que son Hostia Frances McDormand Luego está Jeffrey Wright Y si no me equivoco Pues Owen Wilson Encabezados por el jefe Que sería Bill Murray Y a lo largo de la peli Te vas a encontrar Un huevazo de secundarios Todos conocidos Muchos del mundo De Wes Anderson Que eso es Todo el mundo quiere Volver a trabajar con él Una y otra vez Y os voy a No dicen Los cameos Nada más empezar O sea Es sorpresa Oh mira qué tal Oh mira quién sabe Oh no sé qué Tal He de deciros que A mí Como siempre Estéticamente Es increíble Esta película Es Putos cuadros O sea Los planos La atención al detalle De este hombre Es Una puta maravilla O sea Cómo Cómo se desvive Por el arte Yo creo que cualquier Director O directora de arte Se moriría Por trabajar Con Wes Anderson Y luego las ideas Que él tiene O sea Luego también Su uso de maquetas Y demás La dirección Artística Y la fotografía De esta peli Son la puta Hostia Ahora El guión es Aburrido De cojones Hay tantos personajes Pasan tantas cosas En imagen Te saltan Todo el rato Tanta información Que yo me llegué A saturar Me saturé Tanto Que es que no prestaba Atención De hecho Lo estaba hablando Luego con mi amigo Y me decía Es que se me ha olvidado Ya de que iba La primera historia Es que se me ha olvidado Cómo se llamaba Este personaje Había una historia Que está protagonizada Por Benicio del Toro Que se me había olvidado Ya Estaba con la última historia Y se me había olvidado Ya la de Benicio del Toro Y es como Oh madre mía Cómo he podido olvidar esto Oh Porque a ver Las historias Son A ver No creo que Creo que en realidad Luego hay una pequeña Pequeña historia Que es la de Owen Wilson Pero luego está La de Está la de Benicio del Toro Que es un preso Luego está Que es un preso Que Un artista Que pinta unos cuadros Increíbles Y de repente Aparece Adrian Brody En su vida Y dice Quiero comprender Los cuadros Que no quiero Que sí quiero Y hay una especie De amor-odio De entre ellos La pasión por los cuadros Luego está La historia De Francis McDormand Que se sitúa En esa Francia Rebelde De finales De los años 60 Con Timothee Chalamet Como líder sindicalista De los jóvenes Ahí Muy marzo De los años O sea De los años 68 ¿Os acordáis De lo que pasaba En Francia En el año 68? Pues Creo que más o menos Es lo que pasa ahí Y Esa creo que es La historia Más aburrida La de Benicio del Toro No está mal Pero tiene momentos Con altibajos La de historia De Timothee Chalamet Y Frances McDormand Que es la que Narra toda la historia Es aburridísima Es muy aburrida Y luego está La última historia Que la narra Jeffrey Wright Esa tiene Un plano secuencia Brutal Pasando entre escenas Y entre decorados Y decorados Acojonante Y dices Dios mío Es que todo eso Me encantó Ese plano secuencia Pero a la vez También era Con altibajos Constantes Y tiene un momento Al final Que no os pienso Desvelar Que para mí Es lo puto mejor De la película O sea Sabéis Los que la habéis visto Sabéis De qué estoy hablando Pero es que yo Cuando veía esta película Yo notaba Notaba lo siguiente Era como Cuando una persona Te cuenta una historia Y habla por todos Los personajes De esa misma historia Pero esa persona Que la cuenta Es un soso de narices Pues esto es lo que pasa En esta película Es que Para mí todos Hablan igual Para mí todos Se expresan igual Son muy sosos Los personajes Y su forma De hablar De interactuar Es súper sosa Están siempre estáticos Porque además También los planos Son estáticos Pero ellos también Están estáticos Casi no se mueven Hablan siempre fijos Mirando a cámara Porque claro O sea Siempre los planos Además de centrados Siempre los actores Miran a cámara O ligeramente No a cámara Pero Es que están Todo el rato Estáticos Muy estáticos Los personajes Quizás es una exageración Y a lo mejor Dices Ya pero en esta escena Y a lo mejor Tenéis razón Y se me ha olvidado Pero Para mí los personajes Están totalmente estáticos Parece como si Fueran marionetas Llevadas por el director Y claro No es un buen marionetista El que se está moviendo No estoy diciendo Por Wes Anderson Obviamente Pero es que Dios Les falta dirección A los putos actores Están prácticamente Muertos O sea Casi no hacen nada Casi no expresan O sea Sus personajes Son muy aburridos Y hace que la historia Sea aburrida Porque los personajes No conectas con ellos No empatizas Por los osos que son Y de nuevo deciros Que es mi opinión Porque además El resto es que me encanta A todos los que os guste El cine francés De época Esta peli os va a encantar Porque tiene un huevazo De referencias Al cine de Jacques Tati Al cine de De François Truffaut De Louis Maillet De Godard Se tiene un montonazo De referencias Un montón De ese estilo visual Latente Había una escena Donde salió un camarero Subiendo unos cuantos pisos Y me acordaba De escenas A los Jacques Tati Por ejemplo En Mononcle Que Jacques Tati Es un cineasta Al cual recomiendo muchísimo Que es casi cine mudo Pero mola mucho Aunque hay algunas películas Que también O sea La mejor para mí De Jacques Tati Es Mononcle Os la recomiendo Muchísimo Mononcle es la hostia Y si os gusta Mononcle Y decidís continuar Con su filmografía Adelante Pero si queréis empezar Empezad por Mononcle Mi tío Que es del año 1958 Antes que nada Deciros a mí Por ejemplo Godard no me gusta nada Godard yo no le pillo el punto Godard es El tío Se comía setas Antes de escribir los guiones Y hacer sus películas Y se nota muchísimo Godard está loco Y a mí Lo siento Pero no me gusta Me vi Me vi La de Weekend Y me pareció Una puta Pizarrada Surrealista Pinchar un palo O sea Que puta basura es Weekend O sea Aburrida hasta decir basta Y luego bueno Al filo de la escalera Tal Al filo de la escapada Perdón Bueno que ya le hice crítica Lo siento Como no te podía gustar Al final de la escapada Tampoco Lo siento Es mi opinión Lo siento A mí esa peli Tampoco me terminó De coger por banda O sea no No Lo siento Pero no Pero bueno Si os gusta más que nada La estética Más que la historia Esta peli no os va a decepcionar Pero la historia Para mí es de las más flojas Que ha escrito Wes Anderson Y me jode No sé No sé Esta peli está yo creo Que demasiado desaprovechada Con todo el reparto Además que tiene Y encima el uso Del blanco y negro Los cambios a color Y demás El hecho de que esté Rodada siempre en cuatro tercios Y de repente Hay planos en escope Es que Estéticamente Es la puta caña Coño Pero el ritmo Y la historia No acompañan la película Y ya está Pero bueno Ya está Es eso Lo necesitaba decir Me quedó a gusto Seguro que muchos dirán Yo sabía Pero es que no has entendido No has entendido En el subtexto Y tal Y pulgar abajo Pulgar abajo Porque no pienso igual que ellos Pues me da igual Me da igual Por eso Opinión Tu opinión Pues ya está Me da igual Busca otra opinión Por ahí Que te guste más Y le das tu pulgar arriba Como la me culos que eres ¿Vale? Opina igual que ellos Pues la de me gusta No opina La de me gusta Que se joda Te falta aceite Aquí te falta aceite Pero bueno Ok A ver que da gusto Bueno Te ha gustado este vídeo Dale a me gusta Suscríbete a mi canal Si quieres ver más cosas de este estilo Aquí os dejo un poquito de spam Y nos vemos en el próximo vídeo Crítica Lo que vaya surgiendo A negro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!